Hola, soy Loli, Loli B y hoy traigo una melusa a la marinera que quita el sentido con productos congelados pero sin nada que envidiar al fresco de esta manera compramos fresco, lo tenemos que congelar así nos evitamos de comprarlo fresco y congelarlo veréis que receta más rica y espectacular, para estos días de navidad viene riquísima así que hoy empezamos directamente con la receta recordad que en la cajita de información pongo todos los ingredientes venga, empezamos ya con la receta en un perón hemos puesto 3, 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva virgen, sopera y vamos a echar nuestra cebolla picada, podemos echar cebolla morada o blanco, de la que tengamos en casa echamos la cebolla ya picadita, muy picadita y vamos a echar también el ajo 4 de ajo de dientes, muy picado también, si tenéis para prensarlo lo prensamos y lo vamos dejando que se dore, que esté muy bien pochadito a la cebolla y al ajo le vamos a echar una poquita de sal para que sube y así se hace antes ya tenemos el ajo y la cebolla bien pochadita, ahora vamos a echar nuestro tomate radeado y vamos a dejarlo que suelte todo el caldo y que evapore también ya, el tomate soltado por caldo, ahora cogemos, aquí en el centro echamos una cucharada de harina harina común, harina de trigo, o sea la que tengamos en casa y ahora la vamos tostando, que no sepa, después de la turba le vamos dando vueltas y ahora seguidamente hacemos otro huequecito y echamos pimentón pimentón dulce, si os gusta picante, yo otra vez, pues venga, con el picante yo prefiero mejor dulce y le dejamos aquí, otros 2 o 3 minutillos, menos segundos porque si no se quema y sabe amarga la salsa y ahora añadimos nuestro medio vaso de vino y dejamos que evapore el arco lo dejamos fuego lenteo, que evapore el arco ya he evaporado el arco y ahora le echamos el litro de caldo de marisco después en la cajita de información pongo todos los ingredientes y abajo pongo un enlace de cómo hago el fume de pescado o de marisco, de lo que queráis y lo dejamos 5 minutos a que empiece a hervir ya ha empezado a hervir ahora cogemos nuestra melusa y la vamos colocando echamos también los langostinos recordad que estoy utilizando todo el pescado congelado echamos los langostinos nuestras amejas también congelar los mejillones lo movemos un poquito le vamos a echar un puñadito de perejil fresco picado le vamos a añadir una poquita de sal poquita porque la cebolla ya tenía y le vamos a echar también un toque de pimienta ahora lo tapamos y lo dejamos a fuego lento mirad lleva 7 minutos y nuestra melusa ya está y la salsa también así que apagamos tapamos y la dejamos reposar un poquito y ahora enseño el desplazado como siempre y así ha quedado nuestras melusas a la marinera como habéis visto ha sido todo producto congelado pero ya os he dicho no tiene que envidiar nada el fresco sí, el fresco está está mucho mejor pero si de esta manera tenemos que congelarlo pues no merece la pena la verdad veréis que hay que cosa más rica y en poco tiempo el plato tan riquísimo que hemos montado la verdad que en 10 minutos lo hemos terminado hay que disfrutar en la cocina no complicarnos la vida así que os espero pronto en un próximo vídeo venga chaito chaito chaito